Voy a estar haciendo un programa sobre algo que me apasiona, que son las canciones. Me encanta cuando viene alguien a mí o alguien y dice che, escuchaste tal tema, escuchaste tal músico, escuchaste tal grupo y no, no lo había escuchado y me pongo a escuchar y me gusta, no me gusta, opino, me apasiona el mundo de la canción, era algo que tenía relegado en cuanto a la difusión, pero vivo hablando de canciones, me parece que la canción sintetiza una forma de expresión de arte popular que es para mí lo más elevado, lo más sagrado, lo más grandioso que existe, porque la canción es la venganza de la poesía, donde la poesía logra ser masiva y al mismo tiempo te puede hacer bailar, te hace emocionar y todo en tres, cuatro minutos. Una canción, no sé, no, definitivamente creo que no puede cambiar el mundo, pero sí que nos puede cambiar nuestras vidas y a mí muchísimas canciones me cambiaron la vida, así que bueno, voy a tratar de contarles lo que me pasa con las canciones, difundir canciones y obviamente, sí, vamos a hablar de lo que pasa, de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con la coyuntura, con lo que pasa todos los días, pero siempre, siempre centrados en la canción. Hoy ya la canción, de lunes a viernes, 20 a 22, aquí en la 11.10. Gracias. Gracias.